A partir de las 5 de la tarde de hoy viernes se estará realizando en el Hotel Pipatón una exposición artística llevada a cabo por el Salón Nacional de Artistas en apoyo con el Ministerio de Cultura en el que se contarán historias de violencia y resiliencia que se han llevado a cabo en 23 municipios que están a orillas del río Magdalena. Vamos a inaugurar la exposición La Línea Negra, un inserticio entre el arte, la resistencia y la vida en el Caribe colombiano. Es una exposición que muestra el trabajo de 10 artistas del Caribe colombiano, también un artista panameña y artista brasileño y donde vamos a encontrar esa relación histórica biocultural que tenemos y que a lo largo del río se ha ido activando desde el Salón Nacional que tiene por nombre Inaudito y que esta es su versión número 46. 10 artistas entre ellos del Caribe colombiano e internacionales estarán exponiendo sus obras durante un mes con el fin de entregar historia a quienes visiten la exposición. Bueno, vamos a tener artistas como Eduardo Butrón, desde Magangue, que ha trabajado siempre desde el río Magdalena y haciendo una labor de una protesta ambiental fuerte. Vamos a tener artistas desde Cartagena como Dairo Carrasquilla, que desde el barrio Nelson Mandela reivindica el uso de las plantas medicinales, ancestrales y tradicionales. Vamos a tener artistas como Fito Segrera, que también desde Cartagena presenta una relación entre el arte y la ciencia y la naturaleza. Quienes lleguen a esta exposición encontrarán videos, dibujos y más de la historia negra y la naturaleza del río Magdalena y comunidad indígena. Por eso la invitación es para que no se la pierdan. Este es un espacio totalmente abierto, libre, en el que toda la ciudadanía tiene la posibilidad de asistir desde las 5 de la tarde y todo este mes que va a estar abierto. La idea es que desde los colegios se organicen también para visitar la exposición. Si estás por ahí, los que nos están escuchando, pues pueden llegar sin ningún problema, no necesitan invitación. Todos serán bienvenidos y la verdad es que no hay que perderse esta gran oportunidad y que por primera vez también este tipo de exposiciones comienzan a ser e interconectan una serie de más de 20 municipios. Durante un mes estará esta exposición artística en Barranca Bermeja llevada a cabo en el Hotel Pipatón.